Te pégate, y tú te pegas y yo me voy a pegar más, te va a encantar Amo limosina porque me fascina, como tu camina, mi fonita combina Hasta sus uñas son finas, su ropita de vitrina, bikini pa' la piscina La escopo en la casa, la homeo pa' que sea mi vecina Le pegue a ti, ahora se te voy a dar Me voy acercando hacia ti y te digo suave en el oído Escúchame mami, yo te estoy queriendo, siento algo por dentro Así como te gusta baby, sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo, si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena por favor entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí, si te pierdes solo sigue mi voz Pero exige todo menos amor, juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú, yo no quiero lastimarme Chocados desde ese mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más que hiciste renunciar a quererme Y cómo duele, mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y ese beso fue mi fin Sale la mar de la cien Sale la mar de la cien Tus besos que mandó mi piel Dame de tu vida y de tu tiempo Suficientes para ver Dentro de tus ojos el momento Que me obligue a renacer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hasta evaporar luz en el viento